Dicen Que de todos los animales de la creación El hombre es el único Que bebe sin tener sed Come sin tener hambre Y habla sin tener nada que decir Por eso Es mejor forjar el alma que un doblarla Es el fin del camino Es fin de estar Dicen 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 Gracias.